La nueva sede de la Universidad Católica de Valencia abrirá sus puertas la próxima semana a casi 1.200 alumnos. Para el acto de inauguración, la universidad ha contado con la presencia del arzobispo de Valencia, que ha visitado hoy las nuevas instalaciones ubicadas en la calle Jorge Juan. Monseñor Carlos Osoro ha bendecido las instalaciones y ha expresado su deseo de que esta sede sirva para crear empresas que puedan emplear a más personas. Yo quiero, como gran canciller de la Universidad y arzobispo de Valencia, dar gracias a Dios una vez más por esta gracia que él nos da de poder tener esta universidad para defender los derechos del hombre, para crear unas empresas en que todos los hombres puedan participar y todos puedan tener trabajo y más que nunca en estos momentos en que estamos viendo, para gestionar lo económico de tal forma que no esté en función de unos pocos, sino de todos los hombres. En el acto ha participado también el director general de la Universidad, Estudios Superiores y Ciencias de la Generalitat, José Miguel Chabal Pérez. En su intervención ha elogiado las nuevas instalaciones y ha agradecido a la Universidad Católica su labor en la formación universitaria y la repercusión que ésta tiene en la sociedad. Las nuevas instalaciones acogerán desde la próxima semana a casi 1.200 alumnos que harán uso de las 10 aulas, la biblioteca, los espacios de estudio y las salas de actos y tutorías. La sede está ubicada junto a la parroquia de San Juan y San Vicente de Valencia, de ahí que haya recibido el nombre Sede de San Juan y San Vicente.